Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la Asamblea del Club Deportivo Tudrano de la temporada 2014-2015. Primero quisiera agradecer enormemente a Casino Tudrano por dejarnos estas instalaciones y en concreto a su Presidente José Luis Martínez Martón, que está siempre echándonos una mano en este aspecto y agradecer porque no es fácil que te deje con un sitio con las facilidades que traiganos. Bien, vamos a pasar un poco, os voy a pasar al Secretario Abajario Gómez para que os vaya leyendo el orden del día de la Asamblea e iremos debatiendo un poco a poco. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como un año más y por obligación pues tenemos que hacer la Asamblea ordinaria de abrigados de socia del Club Deportivo Tudrano y ha tocado hoy, por unos temas que luego comentaremos, y siguiendo el primer punto del orden del día tenemos la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior que se celebró el día 11 de julio de 2014 en este mismo lugar pues podemos proceder a leerla o a aprobarla como tal os daremos en un momento y la firma el Presidente, el Secretario y dos socios del Club Deportivo Tudrano o sea, fija, nos debía por uno 40.000 euros y por otro 37.000 o 34.000 euros, 34.000 euros, 34.000 euros, 34.000 euros los 40.000 los pagó, hay cuantos pagares, uno lo pagó cuando correspondía, otro no lo pagó y se dedició y lo pagó al día siguiente porque después dijo, estoy preparado el pavo eso no era 40.000 euros y los treinta y tantos mil estos, al final, una era hacia el vino y, bueno, se llegó un arroz, se le rebajó algo la duda creo que no sé si era en 3.000 o 4.000 euros, no sé exactamente desde el vino a un jugador que creo que nos ha venido a todos, todos habéis visto que pedazo jugador y, bueno, este año ya se le ha llevado otra vez para allí y, bueno, los otros que pedo se negoció, para que el Tudrano, si no se diga que la denuncia de Osasuna se negoció a cuatro años, a mí me pido esa balza personalmente que, por favor, le dejáramos pagar en cuatro años bueno, pues le dijimos que sí, que no queríamos más incidir en el tema como hizo a la opinación y el primer paso lo ha pagado, esto de 8.000 y pico euros, no lo ha pagado ayer, creo y esperemos que otros años pues vaya a pagar los 8.000 y pico euros bueno, está que la deuda se feliquite con lo cual, encima de Osasuna está absolutamente feliquitado ¿La vinculación que tenemos ahora mismo con el ADP de Bilbao nos va a beneficiar económicamente con los chavales de la cartera? Bueno, hay un convenio en el cual nosotros cobramos unos fijos y con un fijo todos los años, durante seis años y luego se cobran unos vallables según los ríos que vaya la nefama está escrito exactamente, pues para el infantil se paga un dinero esto sí que tiene una cosa buena que es un chico va desde Adelín, del Tudrano allí o desde infantil cada año que va pasando de categoría en el Aleti nos dan dinero de ese chico hasta que llegan hasta arriba con lo cual, un chico que pueda llegar desde infantil hasta el primer equipo nos va a proporcionar unos enteros, pues, buenos en esa época exactamente ahora, no sé las cifras era un convenio de acuerdo para todos no es como los de antes ahora no hay el dinero que había antes con el Aleti ya digo que hay un fijo en serio, un agro y y bueno, se decidió eso es un tema que tenía que hablar con yo luego pero bueno, ya te comento se decidió por parte de la Junta que era la mejor opción teníamos otra teníamos la oferta de Real Madrid pero otra en Madrid estuvimos en Madrid y habíamos hablando con ellos no te daba nada te daba evidentemente ese nombre pero no te daba soltamente nada y el seguimiento de los críos te decía a aquellos que... que tal lo van a respirar en el trato allá pues te cogía el tercero cuarto de turno en Madrid y aquí desde el principio de la Aleti vinieron esos pesados se sentaron con nosotros y el trato fue diferente porque es que yo estuve y mamá del fútbol base y creo que para nosotros es una buena cosa porque dentro de las se van a llevar a los Google los Google no se nos van a llevar de tres o tres o de cuatro o cuatro nos nos llevamos a una para que nosotros nos llevara a la Aleti de la Lurión entonces eso es lo más corto ¿El tipo de Aleti y Arnual se puede saber? Sí, el Aleti nos paga 26.000 euros no menos como antes el Aleti estaba en cifras de 40, 50, 60.000 euros eso ya pasa a la historia me costa calentar haber hecho una oferta a mitad o menos entonces a nosotros lo hemos luchado y yo creo que al final aparte de los variables el Aleti nos paga bueno el Aleti es un rato para mí hablar aquí el Aleti es un rato algo que es muy importante que es entrar en Copa del Rey por derecho propio pues es para estar contentos y para estar felices se ha hecho una buena temporada hemos sido el equipo número uno en puntos fuera de casa desgraciadamente desgraciadamente creo que el periodo hemos perdido en casa pero fuera de casa hemos sido el equipo que más puntos ha sacado hemos tenido un portero que ha sido por un gol no ha sido Zambal y yo creo que el balance yo como unidad junta la consideramos como sobresaliente un balance que en vista del objetivo del año en el año por supuesto va a ser muy complicado de superar porque superar esto significa jugar para yo y bueno son dos palabras mayores y lo vamos a intentar que no nos quepa duda pero al final igual nos ponen en su sitio el fútbol y tenemos que estar jugando para no bajar ¿no? yo creo que Tendrán no tiene que asentarse en la categoría creo que se está asentando bien ya es un equipo al que tienen en cuenta nosotros cuando subimos ningún jugador le hacía mucho caso al tema ahora es un joel de representantes de tal todo el mundo llamando y yo creo que es un club y un y más poco padre que es apetecible para venir a jugar otra cosa es que tengamos como decimos aquí imposible es para para poder fichar esos jugadores extraordinarios que por ahí no se han más complicado pero yo creo que como va a hacer es absolutamente posible que nos ha llevado precisamente a hacer la junta general antes de lo que normalmente lo hacemos nosotros la junta general la hacemos en la primera o segunda semana de julio hacer de festas pero este año hemos tenido que hacer la junta antes con un tema absolutamente elevado que es eh queremos hacer un equipo filial ¿vale? un equipo filial es un equipo que depende depende de nosotros quiere decir que un cualquier jugador menor de 23 años o 23 de ese equipo pueda subir a tu grano eh hasta 10 partidos creo que es a partir de 5 partidos yo juego a 11 en el primer equipo ahora no puede bajar durante 10 partidos puede subir y puede bajar este equipo es el del Tudera 99 entonces eh es perceptivo eh presentar desde el día 30 de junio un documento firmado por todas las partes ante la Federación laboral de fútbol para eh que sea eh legal el tema y esto se tiene que aprobar en asamblea tenéis que ser vosotros y nosotros los socios que aprueben que eh que el Tudera se afine al puesto evidentemente va a ser y os adelanto que va a ser una cuestión lenta no va a ser una cosa que se aprecie a primera vista inclusive ahora mismo los chavales del Tudera no saben si van a estar en preferente o en la autonómica porque si sube el Zara el Tudera sube la autonómica o si sube el promesas eh entonces pues no saben donde van a estar todavía y que el los primeros años evidentemente lo que queremos es que se asienten un poco de los van a ir metido poco a poco ahí pues intentar intentar por lo menos que a lo mejor a los 23 y en los lugares que salgan nuestros de juveniles vayan a a Tudera para que ese salto que se ha pedido tantas veces por vuestra parte sea así lo hemos hecho así porque hacerlo nos cuesta en algún título de novel lo hemos intentado ver ha sido un fracaso asumbrante total eh porque empezamos desde regional y si los críos ya no quieren quedarse el vuelve es complicado porque los tres juveniles que salen por ejemplo nuestro sexto año pues se van a estirar a Pamplona eh uno se queda con nosotros en el Tudera pero el otro pues eh va a estirar a Pamplona y se va a ir arriba de la tercera porque el entrenador sube y baja a Pamplona es que es complicado entonces en un régimen ni devuelven ni devuelven entonces ya llevábamos años ya con FIDE intentamos hace años no llegó a efecto y bueno ahora después de muchos años pues se ha madurado y se ha llegado un acuerdo entre las dos juntas entonces eh que esto se tiene que aprobar si queréis debatir algo a ese constructo debatimos pero debemos votar que el Tudera sea un elemento hay un tipo de finalidades convenidos hay cualquiera lo que sea con nosotros con el adentro lo queramos con la Real o lo que sea con Osasuna en la finalidad está el equipo principal y el equipo dependiente en este caso Osasuna Osasuna B Bilbao Bilbao Aleti y luego hay un equipo de finalidad que es el patrocinador el patrocinador el patrocinador en este caso es el Tudera el patrocinador es el Tudera por ejemplo es el Aleti de Bilbao con el Vasconia el Aleti de Bilbao con el Vasconia el Vasconia no es un dependiente es un patrocinador del filial pero es patrocinador tiene a ciertos a temas legales ciertas con las que como dice Pablo somos entes totalmente diferentes de hecho en la aceleración La Habana tenemos diferentes CIF y diferentes estudios y diferentes contabilidades y el gusto tampoco es que la finalidad es subir al Tudera con la colaboración del Tudano a tercera división para tener un equipo que sea que sea enlace de si estáis en segunda B que pueda tener jugadores en el Tudera que puedan jugar a jugar bueno todos por segundo año consecutivo me toca explicar un poco la situación del del fútbol base del equipo bueno en primer lugar en un proceso de mejora en un proceso de mejora y desde la parte que me corresponde representando un poco al club pido perdón a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas traicionadas con el club con lo que emanan desde el fútbol base y creo que es justo pedir perdón y si alguien luego tiene alguna pregunta algún caso excepcional yo creo que aquí estoy tengo la puerta abierta si no es el público puede ser el privado y bueno pedir perdón a aquellas personas que no que no hayamos cumplidos lo que ellos esperaban de nosotros y que esperamos que el año que viene si este año yo creo que lo hemos hecho bien mejorar de cada año bien os voy a contar un poco el vídeo va a ser muy rápido os voy a contar un poco la estructura del fútbol base que como Jesús antes os ha contado lo voy a decir de una forma gráfica porque creo que dando cifras no nos vamos a enterar todos tenemos un coordinador que es Javier Salvatierra y es el segundo año que está con nosotros y en cuanto a equipos tenemos dos equipos de juvenil dos equipos categoría cadete dos equipos infantiles fútbol 8 cuatro equipos alevines y un equipo benjamín esto hace que en fútbol 11 estamos manejando un total de 120 chicos y de fútbol 8 70 como bien ha dicho Jesús jugar en el Tudelano no es barato no lo es no lo es un chico que juega que viene de Fontellas quiere entrar en el Tudelano y su equipo juega en Pamplona tiene que pagar tres cuotas creo que debéis saberlo porque es así y encima no llega pues 120 euros de cuota por pertenencia al club se les entrega dos tarjetas de socio uno para el padre otro para la madre si no lo es lo es se conmuta con una deje de tribuna 130 euros en concepto de ropa de equipación que es obligatorio y 150 euros porque el equipo viaje a Pamplona es una cantidad importante yo creo que que es un esfuerzo económico yo cuando jugaba yo no se pagaba pero esto ha cambiado de tal forma que entiendo que los entrenadores necesitan una comunicación económica el ayuntamiento nos cobra por el uso de la instalación los arbitrajes ya no arbitra el amigo que me conoce o el padre todo sea en cierto modo sea profesionalizado y todo el mundo cobra y yo creo que que hacemos un esfuerzo desde el club yo siempre pido un poco más pero bueno que sepáis que las cifras que estamos manejando también estamos manejando por favor ayúdete estamos manejando también las escuelas estamos llevando dos colegios y os voy a contar un poco porque algún nombre sonará los entrenadores son el de la nacional joven Javi Salvatierra y V10 Javi Salvatierra es el coordinador en primera jovenilla está Jesús Alegria Suso y María Antón que es su ayudante os anticipo que los ayudantes no cobran es el entrenador quien se coordina con el ayudante y ellos se hacen el reparto de esa pequeña cuantía económica que el concepto de la edificación de datos la edificación la de la cadena está Pache Guadalmán que es Carlin y la Cárra cadete primera Santiago Segura y el primer infantil Manolo Catalán y Víctor Catalán el segundo infantil navarra Ceres y lo tenemos aquí y en serio, el público es muy puntual en la ayuda de Jardín Sarantierra tenemos una LEM de 2003 la que sabe por su mayoría casi viejo el de Damián Manapinto y Oscar Leche veis que incluso jugadores de la primera plantilla se han involucrado porque nosotros les hacemos que ver que para nosotros es muy importante que se involucren en la formación porque el Tudorano es un club de cantera entiendo que tiene que ser de cantera y estamos en el objetivo tenemos en el C Anderwalde en el D Carlos Martínez y en los Benjamines los más chiquitines de todos y Anselmo Cruz ex jugador del Tudorano portero, chico que estuvo en la Asuna una persona que reconoció el prestigio se encarga del entrenamiento de porteros las escuelas las escuelas tenemos a Igor también conocido por todos los que estamos aquí ex jugador del Tudorano y llevamos como podéis ver tres colegios la Nunciata que lo lleva Kevin Serrano Bravo el Colegio de Viseras Cristian Martin francés jugador de la Nacional Juvenil el entrenador del Colegio de Viseras va a Basar también conocido por vosotros porque estuvo en el club y el Colegio de España de Gobierno y ahí estamos manejando un total de 54 niños ahora os voy a pasar unas pequeñas diapositivas que son los equipos que conforman todas las categorías del club de portero del grano alguno sé que va pero bueno como alguno no tiene ni idea y no conocen los chavales para que tengáis este es el Quimperio Nacional Juvenil que se ha quedado cuarto este año paradójicamente que a tres puntos de un posible ascenso nos hubiéramos estado discutiendo el ascenso a división de honor no hubo suerte hemos pasado de estar un año prácticamente dando pena por el campo por los pernos de juego a quedarnos cuarto y bueno yo creo que hay franca mejoría el equipo de Primera Juvenil este equipo paradójicamente el día 15 de mayo no tenía jugadores y ahora hacía el Sassuso y la labor de muchos chicos que optaron por quedarse en ese equipo no solo se consiguió hacer equipo sino que además hicieron una temporada que yo la modificaría de extraordinaria se quedaron en la novena posición no nos preocupa la clasificación lo que nos preocupa es que esta categoría no la tenemos cada vez perdido se recuperó administrativamente porque Jesuitas reducía la categoría y no la quedamos nosotros porque nos correspondía porque en la fase de ascenso fuimos el mejor equipo si no recuerdo mal filé los segundos gracias bueno pues ya lo tenéis nos quedamos en la novena posición y muchos de estos chicos que están aquí formarán parte el año que viene de la plantilla de liga nacional el equipo de liga calle de Navarra que es el que más le gusta nos salvamos este año que nos salvamos el último día en la última jugada en el último minuto y este equipo es de trascendencia fundamental este es el equipo más importante de todo el fútbol en base del mundo portico es la clave efectivamente es la clave y por qué es la clave porque esto es un reclamo jugar en esta categoría aquí está el fútbol la esencia del fútbol aquí no hay malicia fútbol en el estado puro y duro los chavales ya hay un proceso formativo importante y nos estamos jugando las habichuelas con el Osasuna con el Chantrea o Verena Farsesino que es el Alec y el Eduardo Pamplona San Juan Pérez estamos entonces con problemas de diversa índole nos costó mucho la captación al final se pudo sacar un equipo gracias a que mucho niño mucho cadete de primer año acabó siendo titular en este equipo a los chavales a andar la cara y confiamos que el año que viene vayamos un poquito más salvados es verdad que no deberíamos haber perdido la categoría no se perdió pero hubiera sido clave porque nosotros con el tema del convenio de la Leti vamos a ganar mucho y entiendo que vamos a ganar en calidad pero la categoría para los chavales es importante si para un jugador de tercera división ser querido por el Tudera no para un segunda es importante para un chico del pueblo saberse querido por el cadete del Tudera el otro jugador y la Navarra es parecido creo que no estoy desagerando creo que puede por ahí el equipo el equipo de primera galete entrenado por Centisegura que se quedó en octava posición el equipo de primera infantil entrenado por Manolo Catalán y Víctor Catalán se quedó en sexta posición el equipo de segunda infantil Navarra entrenado por Corcelio Sebastián que lo tenemos aquí que se queda en la fase regular ahí no lo pone en quinta posición luego en la fase de campeón etcétera pero bueno yo me he seguido a lo que es la clasificación regular de la temporada ¿vale? este es el equipo de fútbol de Chalabarra este equipo compite en Pamplona este equipo compite en Pamplona entendemos que ahí está la calidad y estos chicos le confío yo confío estos niños el año que viene la mayoría son infantiles B estamos hablando de una edad de 12 años ¿vale? aquí hay un par de chavalitos que apuntan bien yo confío que se los lleven a la de aquí pero yo deseo que se los lleve pero si no siempre serán nuestros fútbol 8B entrenamos por Ramián arriba a la derecha a la izquierda 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 Ander Wilder el C ahí tenemos al hijo de Chumay Carlos y al hijo de Roethi que ahora lo conocimos todos haciendo una labor excepcional y extraordinaria para los chavales y por terminar el equipo Benjamín estos son los más pequeñitos los que acceden al equipo de la edad más temprana ¿vale? estamos con Benjamín Alevín infantil cadete juvenil ¿vale? os vais dando un poco de todo lo que estamos controlando y la gestión de todo esto tiene tiene que dar padres madres hijos y demás familia ¿vale? objetivos del club objetivos del club fútbol va a ser esto suena idílico pero también entiendo que lo vamos a conseguir el turbrano siempre ha sido la referencia de la zona en cuanto a la captación de jugadores yo cuando jugaba yo era muy malo pero tengo la suerte de jugar con gente que era muy buena y eran de sustillana arriba florada muñeño cortes todo el mundo quería jugar el turbrano ¿vale? hay que conseguirlo y tenemos que plagar y seguramente el gente de la zona es un objetivo fundamental para nosotros es vital de vital importancia ser un club convenido por el Eticlub ¿por qué? porque generamos un salto en la calidad de la captación la gente quiere venir con nosotros hace un año al club no quería venir el Tato ahora la gente quiere venir pide venir al turbrano pide venir al turbrano porque entiendo que algo bien hemos hecho desde la estructura interna del club desde Jaira Salva Tierra directivos que se han implicado Charo etcétera etcétera pero también es verdad que ser conveniente la ley nos da un plus de calidad ¿qué conllevará? pues que niños van a ir al Zama y a los puntos que tienen la ley de identificación ¿vale? como bien dice Jesús seguramente no se nos los lleven a peso como estaba haciendo Sasuna para que no se los llevasen al aluvión nos los dejarán a nosotros pero el muy bueno se va a ir y se van a ir y estamos encantados generará una mayor participación en los torneos porque la ley tiene infinidad de invitaciones para acudir a torneos y el club deportivo de Urano jugará en esos torneos representando como aleticlub ya os adelanto el muy deportivo de Urano va a jugar con la opinión no vamos a jugar con el inventario del aleticlub que yo he oído por ahí vamos a ir con la encurriña no no yo le he oído yo le he oído y por supuesto hay un soporte formativo del aleticlub paradójicamente tener una persona como Javier Sabaterra conlleva relaciones Javier Sabaterra es muy amigo de Amor Rocky entonces todo lo que es el proceso formativo lo que necesitemos nos lo van a dar también me gusta incidir en que queremos potenciar los aspectos formativos del jugador para niño controlando las etapas desde acceso al club desde la etapa Benjamín hasta el primer equipo segunda vez ojalá ojalá el niño que acceda este año al club en diez años puede estar jugando el segundo ¿por qué? ese es el objetivo el que tuviera no siempre es un grupo siempre es un grupo de cantera y el tipo que tenemos que pelear por ello y el objetivo final muy sencillo formar jugadores para nuestro equipo no para el aletic el aletic que se nos lleve en el camino estamos encantados pero el objetivo final es que los chicos jueguen en el tudelano en el tudelano esté lo que sé yo confío que estemos muchos años en seguridad pero entiendo que hay que empezar a nutrir el equipo de gente de la zona y luego esto es una bueno esto es una apuesta no sé si decirlo como personal o no me gustaría sentar no sé si conocéis si habéis visto en prensa a través de la web del club este año es el primer año que hacemos el campus del club deportivo en el tudelano hemos implicado a jugadores de la primera plantilla concretamente al preparador físico en Llego Valencia hasta la coordinación y creemos que es bueno creemos que el club deportivo en el tudelano tiene que cubrir un aspecto tan importante como un campus de verano porque fundamentalmente entiendo que potencia la imagen exterior del club hay niños que van a acceder al club a través del campus por lo tanto nos va a servir de captación estamos involucrando a jugadores de la primera plantilla sirve de apoyo en la captación como os he dicho antes actualmente en el campus del primer año hemos empezado tarde y yo creo que ha sido un portundo éxito tenemos 57 niños y una niña y yo y una niña esto es bueno esto es bueno vale y lo mejor de todo es que los niños están naciendo el campus y los están en Ciudad de Tudela que para mí es una verdad que es un auténtico lujo un auténtico lujo de hecho los jugadores de segunda vez solo pisan una vez cada 15 días de cara a la temporada 2015-2016 que nuestra charla se había levantado vamos a volver a tener el equipo en el nacional volvemos a tener el equipo en primera juvenil dos equipos cadetes tres equipos infantiles porque gracias a Dios fruto de la labor de captación de ciertas personas del club porque somos convenios de la ETI porque el futuro está en el club de porquería de un grano y porque el alumión va a ir cerrando poco a poco las puertas hay gente que estaba allí y a veces con nosotros y vamos a sacar tres equipos infantiles tres equipos alegiles ahí perdemos un poco y confío y espero ya tenemos un equipo Benjamín y el lunes tengo que convencer a la Junta Directiva para que salgamos un segundo equipo Benjamín que entiendo que es absolutamente necesario porque cuanto antes entre un niño en el club ese ya no se va a ir ¿vale? ese no se va a ir entonces entiendo que tiene que entrar ¿vale? bueno y evidentemente mi madre dice que en esta vida de bien nacido se le agradecido y me gustaría apostar un agradecimiento a los jugadores desde el edad más temprano a la adulta a los familiares que tanto nos soportan que tanto les seguimos les pedimos que lleven a los chavales a Pamplona a Borja a Tarazona a los patrocinadores que es importante si no hay patrocinadores no hay equipo y especialmente a dos personas la primera al Charo que si no fuera por Charo el fútbol va a ser de tu deportivo turano os lo juro no existiría no existiría o sea desde el punto de vista administrativo no existiría y entiendo que hay que reconocer de su labor y a Ana desde hace bien poco está con nosotros en la junta directiva es la persona que se encarga de grabar a los chavales de editar el vídeo de colgarlo en internet de que los chavales puedan disfrutar sus goles sus fallos y entiendo que es una labor que es ingrata porque está el día a día como Charo sufriendo padres madres a mí a Celes a Javi y entiendo que hay que reconocerlo y me parece que no cuesta nada que veremos un pequeño aplauso a ambas en la mañana bien y para terminar ahí tenemos a Marcelo Biesa Loco Biesa ¿vale? Loco Biesa es un gelio un gelio del fútbol todos lo conocemos todos lo conocimos es un gelio y tiene una cese que entiendo que resume que resume un poco lo que a mí me gusta creo que es la dinámica lo posible ya no dijimos lo imposible lo estamos haciendo y para olvidarnos necesitamos tiempo ¿alguna duda? ¿no? muchas gracias un poco a hilo de lo que ha dicho Esteban con Ana y con Charo voy a deciros también que un poco el organismo un poco de la Junta Directiva que ha sucedido un cambio o alguna por desgracia primero fue la herida que viniera Ana con nosotros Ana Hernández Charo ya la consideramos como de la casa de la herida tipo y bueno pues falleció Marquín Torres que os conocíais desgraciadamente es una pérdida muy grande para nosotros una tristeza enorme pido un fuerte un fuerte aplauso para él a cambio vamos a volver a tener otro Joaquín Torres que es el hijo ya no está deconcejado pero lo vamos a coger nosotros es un chico muy trabajador y ya estuvo con nosotros antes de hecho el padre vino porque estaba antes Joaquín y bueno va a volver con nosotros era comunicaros simplemente el tema bien la pretemporada y lo que os estaba diciendo que está juntada normalmente es entre 10 y 15 de julio estaría ya toda la pretemporada hecha en esa época seguramente había fichajes os adelanto que no los hay todavía para que esté esperado no hay fichajes todavía hay muchas cosas muchas interesantes pero no hay fichajes y lo que sea y lo que sea es una pretemporada que voy a decir el día 22 de julio miércodes vamos a ir a Zaragoza a la ciudad deportiva a jugar contra Zaragoza B el día 29 de julio fiestas por la calle en Santa Quintena por cierto el 1 de agosto vamos a jugar como en todos los años últimamente a Fustiniana y ahí no se sabe si jugaremos o bien con el Huesca o bien con el Milandés o bien con el Osasuna porque Mauricio Morales está preparando dos partidos uno puede ser Villandés Huesca y otro puede ser Osasuna que parece que va a ser así pero no se puede decir todavía eso lo está organizando Mauricio Morales en el interno y luego el día 5 vamos arriba a Forada hemos pensado que todavía no vamos a Zaragoza B porque Mauricio se empeña y hemos pensado que Portugal tiene que empezar a moverse por los pueblos para que la gente vea un poco fútbol de más calidad vamos a jugar contra el Euro equipo recién ha extendido equipo que está haciendo parece ser una plantilla con un presupuesto alto y va a ser un equipo a tener en cuenta y jugamos siempre a Forada el 5 de Agosto por la tarde y se comunicarán a las horas el día 8 de Agosto íbamos contra el Numancia a segunda división en Olga también como otros años César Palacios el director deportivo del Numancia y más este año ya o Barra ser que estudiante todavía en Estilla viendo el partido de César Palacios y con la Numancia y estaba muy empeñado de que fuéramos a jugar por esta batalla con la espina grabada que han pasado que ganamos 3-0 y están poco a ver y el día 9 de Agosto está todavía pendiente y el día 15 de Troceo Segura también está pendiente no hemos cerrado todavía es complicado porque no se sabe la liga la liga de primera y segunda división no se sabe cuándo va a empezar parece que se va a iniciar en el 15 seguro ahora dice que igual empieza el 23 la nuestra tampoco está en estos momentos yo voy a decir los jugadores que estaban con contrato el año pasado que se ven con contrato que son en concreto 6 jugadores que son Fernando Delgado Jesús La Laguna David Lázaro Ibai Ardanaz y Víctor Bravo esos que están fichados ya estaban fichados el año pasado tenían ficha se ha decidido renovar habían acabado contando pero se ha decidido renovar la plicueta y ario Natal han aceptado y sigue con nosotros y hay una serie de jugadores en los cuales se está valorando porque ahora es cuando se está cociendo toda la segunda de va mucho más lenta que la tercera hay que la preferente hay jugadores inclusive hay equipos que empiezan a entrenar hasta con 9 o 10 jugadores porque todo se puede entre julio y agosto ahí es donde quedan un poco los estos entonces claro estamos con una serie de jugadores viendo un poco qué puestos quedan qué puestos no quedan y se está valorando la renovación y se está tratando con ellos se está tratando con ellos de Alberto Molgado de Oscar Reche de Nandy de Julen y de Chani luego se le ha concedido la baja porque porque él lo ha hecho así que estaba estaba para un año más pero tenía su propia libertad de alguna forma descrita a Alex H que como os habéis todo se ha llevado a Osasuna tenía más ofertas tenía la oferta de Agostia tenía oferta en Edumantia que para mí era lo mejor y tenía bueno al final decidió irse a Osasuna por su él ha sido que ha decidido nos ponen por no decir nada y ahí bueno se le ha conducido la baja se le ha dado porque no nos quedaba otra luego está un año un año que realmente vino para estar cuatro o cinco meses con nosotros había una posibilidad Osasuna había bajado segunda B que ahí estuvo y no hay mucho el tema que a lo mejor un año había sido nosotros pero bueno que a Osasuna segunda A bueno se han llevado gracias sobre todo gracias a la temporada que ha hecho la segunda para la temporada que ha hecho en Tudera y le han hecho un contrato de profesional a igual que Ales y compartir a Vestual y a Osasuna con Ales y luego se ha decidido no renovar a Fernando Lombreras a Fernando Lovivas a Lucho a David Martín y a Fus como digo a Víctor Fus que es el chico francés que cogimos en Navidades por lo tanto realmente en los que no se venden el año pasado hasta este momento hasta hoy el día el 26 de junio son siete jugadores de los veinte que teníamos incluido Jesús la Laguna que no jugaba la número veinte pues hay siete jugadores que hay cinco que de los cinco pues seguramente causarán o no se renovarán pues alguno de ellos estamos viendo a ver el tema que lo ha estado hombre pues es una cosa que nos descartamos es otra cosa más que destacamos evidentemente va a ser complicado va a ser complicado porque este ha estado en York y el retinado del TVC yo tengo tenemos nosotros relación con el continuo nos intercambiamos los whatsapp desde que se fue a los asun allí me iba a llamar un jugador también tenemos relación evidentemente es complicado porque son jugadores que tienen un caché superior para tu grano un jugador que está en primera edición que ha metido el humor en primera edición evidentemente no ha jugado ni es un jugador que vaya a ir a primera edición pero creo que con los lealtos es que no hay delanteros que no hay delanteros que vuelves loco para encontrar lo encontraremos pero está complicado y podría ser Manuel Ongu o Fala pero es muy complicado porque va a tener ofertas seguramente de segunda A o seguramente lo más seguro y bueno llegamos al tema de los años que yo vine al club llegamos al tema de un lugar llegamos al tema de un lugar vamos a ver el tema de un lugar está como la administración bien el tema de un lugar está como habéis llevado vosotros lo habéis recibido vosotros es muy bueno que digo lo que no pues Fernando Lugreras es el único jugador de Tudela y con 12 años en el Tudano o más inclusive en dos etapas de pronto se decide y voy a dejar contarme esto se decide no renomarlo para Lugreras no se le ha echado Lugreras ha cumplido el contrato el Tudano ha cumplido con Lugreras hasta el último día el día 30 ha dejado de ser todavía hasta hoy todavía es jugador de Tudela lo ha dicho y a 30 deja de ser porque se ha decidido no renomarlo yo creo que os quede muy claro esto en cuanto a las formas bueno que manifestó Fernando por ahí al par bueno pues él verá en la forma en la forma yo no sé otras yo creo que la forma fueron unas corretas yo lo que sí quiero decir que ha sido una decisión técnica absolutamente técnica ha sido una decisión que a todos nos ha costado mucho de la Junta ha sido para nosotros y más para mí algo tremendo tener que tomar esta decisión pero cuando tú estás en estos puestos te toca a veces hacer esto y tienes que ir por un tímulo tuyo que decide en este caso soy yo que para eso vosotros queríais que estuviera aquí y tengo que tomar esa decisión yo evidentemente con el respaldo de toda la Junta Directiva no yo solo el tema de Fernando bueno yo quiero contar si queréis por las formas yo antes de creí necesario por mi amistad con José María antes de comunicarse a Fernando reunirme con José María y tomar un café con él que es lo que hice que no lo he hecho con nadie lo hago con él porque tengo diferencia hacia ellos y yo me junté con José María y le dije lo que había José María evidentemente no lo entendió pues bueno no estaba de acuerdo yo entiendo además que toda gente aquí que haya alguien que no esté de acuerdo con esa decisión yo lo entiendo y lo asumo son decisiones que hay gente que está a favor y hay gente que está en la mano la decisión no se toma por me voy a quitar ya no quiero que venga Fernando no se toma porque hay una serie de circunstancias hay un entrenador promedio y hay una decisión técnica en el cual si nosotros imponíamos a ciertos jugadores iba a crear un problema muy gordo muy gordo en el vestuario y nosotros no hemos querido hacer eso entonces lo que pasó fue que yo soy de José María y digo oye José María yo ahora le quiero llamar a Fernando y decir solo a Fernando quiero quedar con él y tal y dice no no yo voy a la tienda ahora y yo se lo digo ahora se lo va a decir ahora o no se lo digas y me dice no no yo se lo va a decir ahora mismo ahora si se fue a ver a vos de la nube se lo digo entonces yo llegué aquí por el teléfono Fernando si estas son las malas formas entonces por eso dice que el despido fue por whatsapp no de whatsapp nada porque he hablado de cara a cara no va a ser de whatsapp no no de habladuría nada no 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 utilicé un whatsapp para nada fue una llamada de los porque no sale del arcao de la calle bueno pues mira no lo voy a aclarar ya más o menos lo ha aclarado Fernando Lufreira perfectamente no hay mayor problema yo con Fernando voy a ver por teléfono y le dije Fernando esto te lo quería decir a la cara pero cuando tu padre va corriendo ahora a la tienda como uno para decir pero tengo que andarte aquí y decírtelo por teléfono fue así a mi la gente me conoce llevo 15 años en ciudadano llevo 8 años haciendo los fichajes y los desfichajes y si alguien no me puede desalentar nunca que yo digo las cosas a la cara y mi palabra vale más que cualquier papel firmado y de cualquier tontería de esas vale más que cualquier eso lo que pasa es que si quiero dejar caso claro que el mayor defensor de Fernando Lufreira de los mayores defensores en esta multa muchos años he sido yo y solo la 28 por la amistad que había y unía además con José Mari que esto sí tenemos con él pero ha llegado a un punto que era al final se resume en una cosa era o Mari Mándola o Fernando Lufres era así o sea que hubo algo era así era al final no, no, no José Mari no era así por una cosa por tradición es nuestra era así por una cosa porque era un problema un chico que no va a jugar siendo capitán como el equipo y cuando tenemos a otros eso en el equipo era un problema muy grande porque el vestuario no se haya sido más árbitro y los vestuarios tienen que ser más árbitro si tenemos a uno que está ahí en cabrón que está mejor el equipo nos dirá alguien le dirá que José que Fernando es un gran lateral y ha ido a jugar un equipo de segunda vez de segunda muy bueno y ha chunfado ojalá y entonces tengamos otros nos equivocamos ojalá sea así pero bueno al final se han cerrado que ha sido una decisión así tan etérica además sin más rollo por parte de Marimadura en absoluto digo bueno al final oye tú hubieras porque yo tanto le he pegado las palizas que le digo pues tú hubieras lo que hay que hacer es que yo quiero otra cosa le busco otra cosa porque él no lo veía desde un punto de vista emocional esto es un trato bajo un punto de vista es un parte deportivo porque esto no es un equipo de barrio y es un equipo de otra franquistada esto es un equipo de segunda vez que aspira a mantenerse en la segunda vez y a hacer lo mejor posible a ver si algún día damos la gante y yo no y yo me dijeros a la casa y vuelvo a decir lo digo sinceramente yo a Fernando alumnado lo chico que le quede mucho mucho yo le he hecho un chico que le quede mucho y se le ha tratado muy mal injustamente muy mal se le ha tratado que le ha gustado a mí hemos tenido muchas cosas de la alumnado por ser el hijo de quien era y era injusto porque había jugadores que jugaban a veces peor que él y a cerrarse pero peor que él y nadie decía que Fernando delgado fallaba o que yo nada fallaba fallaba Fernando alumnado y ya sabía ya era todo el tema para él y eso era injusto y eso lo tengo que defender porque es un tanto injusto pero ahora me ha tocado a mí esta peligra y no tengo esta historia y yo tengo que ir por esa ley porque creo que es lo mejor para el turno que yo miro siempre hacer las cosas lo mejor para el turno pese a quien pese y pase lo que pase y espero que lo entendáis y no quiero hacerlo a nadie menos a Fernando no ha quedado claro si ha salido libre o no ha salido libre no ha salido libre no ha salido libre bueno que yo quiero pagar yo lo he hecho para dos años dejar de dejar de jugar a segunda no era osasino entonces era de Agostura pero sí que hemos hecho un digamos que no hay cobrado el turno no ha cobrado lo tenía que cobrar pero que si sale la cosa bien puede salir un policial entonces se puede desmentir todas las noticias de prensa durante la televisión de que ha salido libre se puede desmentir él ha comprado su baja él puso 5.000 euros con más dinero genial lo que pasa es que se ha negociado se ha negociado de que si este chico se ha negociado primero que se vuelve a segunda vez tú no no tienes derecho a Atlanteo o soy primero no puede ir a ningún segunda vez que no sea en tu grano yo he hecho a Atlanteo claro si le viene pues ja que no sube por ejemplo y le ofrece un pastichal pues nosotros no vamos a poder pero de hecho a Atlanteo tenemos y si hay una cesión viene a nosotros y si picha por un equipo de prensa porque ahora son simplemente 20 goles y lo fichan a la sociedad va a durar no hay que el 20% de ese fichaje eso está firmado por un mínimo de 15.000 euros eso va a fichar por 10.000 y me voy a ser un incentivo económico o si hay un incentivo deportivo o si ya ha habido un incentivo en Manís Mandió se quedan unas condiciones que en el pasado sí que es cierto que Manís Mandió lo habíamos tardado tanto porque Manís Mandió tiene una oferta muy buena doble de todo tiene una oferta en mi equipo está jugando en prensa cosa que a mí ya me me chocaba mucho con el equipo esto cuando ha pedido va a segunda estoy buscando entrenador con la posibilidad que tiene que subir y está haciendo un ducho de menos al entrenador que tienes como ha dicho pero bueno a este hombre un pase le puedo dar un pase de picho le puedo dar pero dos no y ese equipo le quiso dar y le digo que me voy con el PAMB y le digo me voy con el PAMB que es el mejor que es el PAMB es el PAMB es el PAMB y el PAMB es el PAMB es el mejor me dio un susto y así fue ya se ha quedado y bueno y me he hecho yo voy a pedir un aplauso para la junta directiva por lo que está no yo creo que lo merecéis es para cuando lo sirvéis digo que el mejor ficha que siempre es un socio nuevo y veo que la representación que tenemos aquí igual soy el más joven de todos y me preocupa bastante me preocupa bastante y quiero saber que va a hacer el club para traer a la gente esta que va a ver los partidos de Barcelona y de Madrid y que salgan de una puñetera a ver el club así de claro nosotros la adaptación que nosotros hacemos que ya no la tengo aquí esta hoja la llevó a salir iniciando en no parar os he dicho que los abonos siguen el mismo precio que el año pasado bueno seguro que teníamos cada día yo he pasado me dejasteis que hubiera dos días y yo estoy a vosotros porque lo necesitamos que a mí pero si no queréis aquí o queréis que lo planteemos en vueltas cerro planteamos a mí es lo que hay pero es que nosotros por ejemplo un día de ayuda al club que además cuando yo era aquí o los sencillos de ayuda al club los hombres pagaban igual que los socios ahora no son reales los días de ayuda al club pero no nos pagan la mitad nos pagan todo entonces esta es la que me he pedido esta es la que está por ahí y hombre yo sí que vuelvo a decir damos facilidades de pago porque la gente todavía dicen que se ha salido la crisis es mentira hay mucha crisis y vamos a salir de pago volvemos a hacer esto es importante para la gente joven hay gente joven que si se trae tres amigos le sale gratis porque el que traiga un socio de la misma categoría le va a costar un 33% menos si es nuevo el socio si trae los socios un 66% menos y si trae tres se hace socio gratis ahí lo tienen los otros todos trabajamos por el turismo y invito a que la gente vosotros porque no se cerca de decir que vais a hacer que vais a hacer vosotros venga no digo vosotros que ven no que somos todos vamos a hacerlo todos y el partido de copa será fuera de abono o será del día de octubre no sabemos ni dónde será no pero pues el partido de copa con la mayoría se puede ir en los días de octubre los partidos de copa en el principio los estudiamos pero no entra como abono el día de octubre 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 y con los días de octubre ni si fuera fase de acceso o porque no lo que era de fase de acceso eso es muy calentado como abono los abonos habéis que hablando de los jóvenes hay un carnet joven de 16 a 23 años para de 22 a 22 que son 70 euros lo que sí hemos quitado ese carnet se sigue manteniendo ese abono pero sí que hemos quitado la entrada de joven que era 5 euros por lo que estaba comentando la jesús porque hemos comprobado gente que venía de fuera con más de 23 años y pasaba con una entrada de 5 euros entonces el que sea tuve y sea joven va a poder eso de por 70 euros pero el que venga de fuera si quiere eso que pague como pagar no existe agentada de general y de tribuna